50 razones para amar más a mi universidad. El Verano de la Ciencia es una actividad que busca impulsar a los jóvenes para que al concluir su licenciatura puedan incorporarse a un programa de posgrado de calidad y a su vez adquieran experiencias y aprendizajes que abonen a su formación personal y profesional. La Universidad Autónoma de Aguascalientes, junto con muchas otras universidades del país y coordinadas por el Comité Organizador del Verano de la Ciencia, invitan cada año al estudiantado de licenciatura a participar en este programa, con el objetivo de incorporar a su proceso formativo y a su perfil disciplinar las metodologías, herramientas y habilidades propias del quehacer de la investigación en ciencia, tecnología e innovación. En dicho programa, los alumnos tendrán la oportunidad de realizar una estancia de investigación en otra universidad por cinco semanas, de forma presencial, virtual o híbrida, de acuerdo con la naturaleza del proyecto, en el periodo comprendido entre el 1 de junio y el 31 de julio. El Verano de la Ciencia permite incentivar la movilidad estudiantil a través de estancias de investigación, así como la convivencia con investigadores y estudiantes de otras instituciones. Bueno, principalmente todo esto comenzó porque yo estuve trabajando con una doctora en investigación, ella fue quien me compartió la convocatoria y resulta ser que yo apliqué a un proyecto relacionado a la carrera, relacionado a las prótesis, a su elaboración y fabricación. Yo apliqué para quedar en la UNAM, Campus Juriquilla. Una vez entrando a la participación del Verano de Ciencias, fue para mí muy emocionante, la verdad es que ver que puedes estar en otra universidad, ver que existen laboratorios que probablemente nuestra universidad no tenemos. Fue muy grato saber que existe tanta tecnología y que existe tanto apoyo para nosotros los estudiantes. Para mí este verano de investigación impactó muchísimo en mi vida personal y profesional, porque en realidad me di cuenta que los límites se los pone cada uno y que no importa realmente la universidad en la que estudies, tú puedes lograr lo que te propongas. De hecho me mostraron un lado de la biomédica que me encantó, que es el área de los biomateriales, donde tú puedes ser desarrollador de un biomaterial, o sea que tú puedes fabricar algo, que tú puedes hacer la síntesis. Fue un proyecto donde tú hacías la fabricación y síntesis de hidroxapatita. La hidroxapatita principalmente es de lo que están formando los huesos, entonces si lo vemos de una manera como más coloquial fue hacer un hueso sintético. Haber tomado este verano me abrió muchísimo el panorama, me abrió el panorama para decir, ¿sabes qué? Existen estas otras áreas de biomédica, estas otras áreas en las que tú te puedes ir y en las que te puedes desarrollar y en las que hasta económicamente te puede ir muy bien. Donde puedes conocer también personas que quizás son de otros estados, quizás tienen ideas nuevas. Compartir, tener un buen trabajo en equipo fue lo que más alegría me dio, que en realidad no haya sido como, ay es que tú eres de tal universidad o tú eres de tal estado. En realidad yo creo que todos los estados tenemos muy buenos estudiantes, muy buenos profesionistas y fue muy bueno, muy enriquecedor habernos juntado todos y haber podido sacar un proyecto tan interesante. A mí me alegra mucho que la universidad cumpla sus 50 años y que más aparte le den la oportunidad a mujeres en la ciencia para poder crecer, para poder desarrollarse y que esto no únicamente quede en este momento, sino que se siga desarrollando, que siga creciendo. Porque en realidad la ciencia ya es el futuro, ya es lo que te va a dar como país, te va a dar los recursos para seguir creciendo. El verano de la ciencia, una razón más para amar a mi universidad. Gracias.